Harold Dayan Trigos fue el niño de 18 meses de edad que su historia se conoció luego que su padre fuera víctima de la delincuencia en el sector conocido como la Trampa del Zorro, cuando se desplazaba desde Teorama al municipio de Ocaña, en donde le fueron hurtadas sus pertenencias, la motocicleta y un dinero en efectivo que era para el tratamiento médico del menor. El niño había sido llevado a la ciudad de Cúcuta a la clínica médica Duarte para practicarle un procedimiento quirúrgico, el cual no resistió y falleció. Su muerte generó consternación y tristeza, puesto que la comunidad se había solidarizado con la familia, haciendo algunos aportes para solventar los gastos que requería para su mejoría. Noticias TV Norte envía un mensaje de solidaridad a toda su familia por este difícil momento.